Se retiran en parte a la casa de cargo, de donde vienen, conduciendo los tirios, las velas y los juegos artificiales que los hay, preparando la víspera en la noche. Aquí vienen el espacio, con el público que encierra el paso, para dar sus pasos de danza. El niño lo han puesto en un pequeño trono, generalmente se llevaba en el brazo. El chapete lo llamamos. Esta es la Sagrada Familia, ahí podemos ver, esos son los castillos, los cohetes que movientan, truenan en las esquinas. Posteriormente se ha prohibido por ley el uso de estos artefactos, que son peligrosos, pero últimamente no hacen caso. Siguen los cohetes, cohetones, siguen los castillos. El cerdo guayuaca al fondo, día nublado. El danzante también acompaña a la profesión, a mayor seriedad que el día anterior. Están ya vestidos de gala, los negritos, las bailías. Está el danzante de tijeras, el oso. Las bailías. Solemnios, profesiones, sirvaparpas, violines. Presencia campesina en la panteada. Normalmente todos estos grupos deben ir bailando lo mejor de su baile. Siguen los cohetes, siguen los cohetes del torneo. Después de la procesión, este grupo de ganzarines saldrán a las calles a bailar. Estamos en la festividad del Niño Jesús de Andahuayla, el primero de enero de todos los años. El día central, el viejo también está con su vestida de gala, los negritos, unas máscaras de alambre características. Gracias. 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 Gracias.